Radio Ebro, Servicios Informativos. Nuevo reconocimiento para el aragonés, Joaquín Costa. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha inaugurado en el Senado el Congreso Nacional Joaquín Costa y la Modernización de España. Un congreso que forma parte de los actos programados en el centenario de la muerte del reseñable aragonés Joaquín Costa. Durante tres días, del 8 al 10 de marzo, la Residencia de Estudiantes de Madrid acoge este congreso, donde reconocidas personalidades debaten sobre las múltiples facetas del polifacético aragonés. Además, el congreso puede seguirse a través del canal de Twitter del Gobierno de Aragón, Aragón en Directo. Compete a todos avanzar en la conclusión del proyecto europeo, que sin ninguna duda es el proyecto que soñó Costa, pero es también el gran, el primer proyecto político de nuestra generación. Incluso en un momento de crisis como el actual, mantenemos que la única salida a nuestros problemas, a nuestros problemas de un momento coyuntura económica difícil, solo puede ser más Europa, no menos Europa, más Europa social, más Europa política, más gobernanza económica y no un mero mercado común.